En esta presentación, echaremos un vistazo al cálculo del impuesto federal sobre la renta, o FedNow, el cálculo del impuesto federal sobre la renta. Primero, debemos definir de qué estamos hablando aquí, porque cuando escuchamos el impuesto federal sobre la renta, es posible que pienses en eso desde diferentes contextos. Lo más probable es que la mayoría de la gente piense en el impuesto federal sobre la renta como lo que se informa en el 1040 al final del año. Y eso es cierto, eso es el impuesto federal sobre la renta, lo que pagamos, lo que tenemos que informar, pero no solemos pagarlo a fin de año. La mayoría de la gente no lo hace. La mayoría de la gente lo paga durante todo el año. Y si somos empleados W-2, lo pagamos con retenciones que realmente se hacen del empleador. Entonces, cuando hablamos del impuesto federal sobre la renta aquí, estamos hablando del cálculo de esas retenciones. Tenga en cuenta que queremos tener en cuenta este gran enlace. Hay un gran vínculo entre las retenciones que tenemos aquí y nuestro informe de impuesto sobre el 1040 al final del año, que se realiza principalmente por el W-2 que obtendremos de nuestro empleador que nos dirá no solo cuáles son los salarios imponibles, sino cuánto se retuvo. Por lo tanto, el otro impuesto federal sobre la renta en el que se puede pensar cuando pensamos en el lado de la empresa, es el impuesto federal sobre la renta que paga la empresa. Ahora, no estoy hablando del impuesto sobre la nómina que la empresa paga por los empleados, sino del hecho de que ellos, si somos una corporación, una entidad legal separada pagan el impuesto sobre la renta. Así que en toda entidad se pagan impuestos de alguna manera. Por lo tanto, una entidad de paso, aún así, los ingresos pasarían a los propietarios y ellos pagarían el impuesto sobre la renta. Entonces, en esencia, en otras palabras, hay un impuesto federal sobre la renta que la empresa o el negocio paga de alguna forma, y una corporación es más fácil de imaginar. Van a obtener ingresos al igual que nosotros como individuos, y luego pagarán impuestos en función de lo que han ganado. Este impuesto federal sobre la renta para los impuestos sobre la nómina no está en absoluto relacionado con los impuestos para la empresa, aunque estos impuestos forman parte de la nómina y, por lo tanto, se pueden deducir como gasto. Es un gasto de tener un negocio y pagar a los empleados. Es realmente un gasto de los empleados. Pero en cualquier caso, estamos hablando de cálculos del impuesto federal sobre la renta para las retenciones a lo largo del periodo de tiempo para cada uno de los empleados. Esta es una de las partes más complicadas de los impuestos una vez que sabemos, cuando miramos la seguridad social, es complicado por algunas razones diferentes. Una, esa razón por la que el impuesto federal sobre la renta se confundirá entre los diferentes tipos de impuestos federales sobre la renta, o el impuesto federal sobre la renta con el que estamos tratando, y el tipo de año en el que estamos lidiando con la retención o el impuesto federal sobre la renta en el 1040 al final del año, relacionados, pero diferentes, también uno de los impuestos más confusos, porque es imposible hacerlo perfecto. Lo único que podemos hacer es hacer una estimación sobre ella, y el proceso de estimación se va a estructurar y formalizar a través de una serie de tablas. Así que este será el tipo de impuesto más confuso que hagamos, especialmente si lo hacemos a mano, si lo hacemos con una computadora, entonces la computadora puede simplemente generarlo. Pero probablemente no tenemos mucha idea de lo que está pasando, y probablemente no podríamos explicárselo demasiado bien a nadie más, o hacer mucha planificación fiscal con ello si no tuviéramos una mejor comprensión de ello. Por lo tanto, el impuesto federal sobre la renta que vamos a tener que retener de cada cheque de pago se basará en algunas cosas diferentes. Vamos a necesitar el estado civil. Vamos a tener que pagar con frecuencia, es decir, cuando paga la empresa. ¿Período? Pagan semanal, mensual, bianual, quincenal, semestral, anual. Y necesitamos la renta imponible para este cálculo. Ahora, estas cosas van a ser necesarias, por supuesto, porque si piensas en el 1040 a fin de año, se basa en estas cosas. El impuesto que pagamos es un cálculo complicado, por cierto, también necesitamos el número de asignaciones. Así que estas cuatro cosas van a ser tipos de cosas que van a estar en nuestro 1040 a finales de año. Por lo tanto, el impuesto sobre la renta no es un impuesto fijo. Es un impuesto complicado de calcular. Para calcularlo, necesitamos saber, ¿están casados o no? ¿Por qué? Porque el estado civil cambiará los tramos impositivos en los que estamos y la cantidad de exenciones que tenemos en el 1040 al final del año. Y, por lo tanto, las retenciones que tenemos tendrán que estar en un formato tal que se alineen, de modo que si las sumamos, cubrirán el impuesto al final del año, la frecuencia, la frecuencia de pago. Eso, por supuesto, cuando miramos las tablas, que es como tendremos que hacer este tipo de cálculos, las tablas se desglosarán según la frecuencia con la que paguemos. Así que hacemos un ritmo semanal, quincenal, mensual o bimensual. Así que determinaremos qué tabla usaremos, y luego el ingreso imponible. Necesitamos saber los ingresos imponibles para el periodo de pago, cuánto se les paga por este periodo de tiempo en particular. Y eso es una indicación de cuál será el impuesto total también. Porque, obviamente, tenemos una tasa impositiva progresiva. Así que si piensas más en tu 1040, el tiempo que gane, entonces la categoría impositiva más alta en la que estarán sus últimos dólares. Por lo tanto, necesitamos saber eso para hacer el cálculo de las retenciones a lo largo del año, y luego el número de bonificaciones va a estar ligado vagamente al número de exenciones. Sabemos que en el 1040, las exenciones como nosotros, nuestro cónyuge, nuestros dependientes y las asignaciones pueden no alinearse perfectamente con ese número, pero también se basan en ese número. Para tratar de calcular cuáles serán las retenciones, estos son los tipos de cosas que necesitábamos para calcular las retenciones. Estos son los tipos de cosas que nos proporcionó el empleado en el formulario W-4 cuando se convirtió en empleado con nosotros. Una vez que tenemos eso en el sistema, ya no nos importa realmente la planificación fiscal. Nunca hacemos como nómina, no hacemos planificación fiscal como parte de la nómina, porque eso sería confuso, ya sabes, problemas. Tenemos que separar esos deberes. Así que lo que estamos haciendo ahora es simplemente decir, está bien, esta es la información que se nos dio. ¿Cuánto retenemos? Esa es la única pregunta aquí, que nosotros y nosotros necesitamos esta información para hacer eso. Ahora, para obtener eso, si tuviéramos que hacer esto a mano, lo obtendríamos o si lo hacemos por una computadora, el IRS va a dar esa información. Y eso lo podemos hacer utilizando las tablas que nos da la circular E, guía fiscal de los empleadores. Esto es para 2018, podrías buscarlo, solo tienes que ir a IRS.gov y buscar la circular E, y dentro de ella podemos encontrar las tablas de impuestos. Ahora, un sistema informático ya tendrá esas tablas de papel fiscal para nosotros, y simplemente sacará ese número, pero es realmente útil revisar las tablas al menos unas cuantas veces para ver la complejidad de ello. E incluso revisando las tablas, ¿realmente no entendemos qué es la mesa cómo se construyó la mesa? ¿Derecha? No es un impuesto único. Tuvo que tenerlos en cuenta, estos cálculos, para hacer la tabla. Por lo tanto, desde el punto de vista de la planificación, se trata de un tema un poco confuso. Para obtener este impuesto federal sobre la renta. En otras palabras, no hay garantía de que el impuesto federal sobre la renta retenido se alinee con lo que realmente será imponible al final del año en el cálculo del 1040. Pero hacemos todo lo posible, para que las mesas se vean más o menos así. Si entramos en la E circular, y encontramos las tablas. Se va a romper. Tenemos que ir a la mesa correcta. Así, por ejemplo, esta es la mesa para una sola persona, para una empresa que paga semanalmente. Entonces, si pagamos semanalmente y tenemos una sola persona, podemos ir a esta tabla y podemos ver cuáles fueron las ganancias semanales. Si nuestro empleado ganaba de 0 a 70 pesos, eso es lo que ganaba su salario bruto, y no tenía ninguna asignación. Eligieron 0, a pesar de que tienen una exención para ellos, eligieron 0 y luego no lo hicieron. ¿Por qué harían eso? Así que no tiene ninguna retención típicamente, ya sabes, así que obtuvieron y eso sería 0 se eliminaría. Ahora, obviamente, a medida que aumentan los ingresos, las retenciones suelen aumentar. Entonces, si sus salarios estaban entre 135 y 140 y reclamaban 0, entonces retendríamos 7 pesos ahora, esto es sólo el comienzo de la tabla. Es por eso que aquí hay todos ceros. Pero a medida que los ingresos aumentan, entonces, si tuvieran una exención, pagarían 0. Y a medida que aumentan las exenciones, por supuesto, si no tuvieran ninguna exención, retendríamos más, porque esperaríamos que deban más dinero al final del año, cuando hagan su cálculo de nómina, al final del año. Estas tablas bajarán a una cantidad bastante decente de ingresos. Se detendrán en algún momento, ya sabes. Entonces, si alguien gana mucho dinero, entonces no podremos usar estas tablas, y tendremos que usar un método diferente para calcular sus retenciones. Entonces, si están casados y semanalmente. Luego, una vez más, pagamos semanalmente y ya están casados. Luego encontramos cuánto se les pagó semanalmente por ese periodo de pago en particular, y luego cuántas asignaciones tienen de su W4 y luego, dondequiera que se encuentre, si tuvieran una asignación y ganaran, digamos aquí, entre 355 y 365 como, digamos, 358, entonces irían aquí. También tenga en cuenta que la forma en que está la mesa tiene 355 aquí y 355 aquí. Así que tenemos la pregunta, ¿qué pasaría si hicieran 355? ¿Recogemos la retención de 5 pesos o la de 6 pesos ahora, por lo general, queremos ser más conservadores? Entonces, nosotros, nosotros, como empresa, preferiríamos retener más que menos. Por lo tanto, normalmente nos equivocamos en la retención más alta, porque preferimos que se nos retenga en exceso, ya sabes, y luego en cualquier cosa que retengamos en exceso, como si volvieran a la 1040. Así que preferiríamos que no deban dinero en el 1040 y luego deban dinero, obviamente un peso no va a hacer una gran diferencia, pero por lo general se equivocarán al retener demasiado, en lugar de demasiado poco. Y en este caso, por lo general ese es el caso. Entonces si todavía tenemos una sola persona, pero ahora pagan quincenalmente. Ahora esto quincenal es una decisión de la empresa, por lo que obviamente la empresa paga a la gente quincenalmente, que es diferente a lo quincenal. Estas tablas diferirán de las semestrales, pero una vez que sepamos qué tabla usamos, usaremos la misma tabla cada vez. Así que esto será quincenal. De nuevo, mirando las tablas de pago, las únicas cosas que van a cambiar van a ser estas, estas estadísticas de aquí. Y, obviamente, los montos retenidos cambiarán en función de los periodos de pago, cuánto se ganó, en este caso, quincenalmente, las ganancias de los empleados a los que se les paga quincenalmente. Se podría pensar que ganarían, ya sabes, más que la tabla semanal que se encuentra aquí. Entonces tenemos, nos hemos casado quincenalmente, el mismo tipo de idea, y obviamente que las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Debido a que el estado civil cambiará, el monto de las retenciones. Y estas tablas originalmente se construyeron sobre el concepto de que sólo tenemos un ingreso, porque obviamente el empleador sólo sabe de ese único ingreso. Así que las tablas están construidas como si sólo hubiera un ingreso, y sabemos que las familias suelen tener más de un ingreso ahora y otras fuentes de ingresos. Por lo tanto, estas tablas están lejos de ser una estimación perfecta, ya sabes, a menos que hagamos que el cálculo de W4 sea más preciso de alguna manera. Bien, entonces tenemos el semi-mensual para solteros, así que recuerde, semestral es diferente a bisemanal. Entonces, debido a que hay 24 en comparación con 26 periodos de pago, esta tabla diferirá de semi-mensual para comprar a bisemanal, porque hay un número ligeramente diferente de periodos de pago, y luego casados semi-mensuales, y luego tenemos solteros para el mensual, si pagamos mensualmente, y luego casados mensualmente. Así que ten en cuenta que si lo haces a mano, tienes que encontrar la mesa adecuada. Tienes que encontrar, ya sabes, dónde se ganaron para cada empleado. Mire cuántas deducciones hay, y luego mire cuál sería la deducción. Nuevamente, la mayoría de estos tienen ceros porque sólo estamos mirando el encabezado de la primera parte. Y a medida que suben los salarios, también aumentan más retenciones. Está bien, entonces no iremos y luego tenemos todos los días por supuesto. Así que el otro método va a ser el método del porcentaje. Entonces, si podemos, típicamente, vamos a usar las tablas. Pero, por ejemplo, si ganan demasiado dinero, entonces no podemos usar las mesas. Tenemos que usar algún otro método, y normalmente sería un método porcentual. Y puedes pensar en el método del porcentaje. Es como si así fuera como crearían la mesa. Así que es útil mirarlas y tratar de calcularlas, sólo para tratar de averiguar, bueno, ya sabes, cómo se están construyendo estas tablas. Y si nos fijamos en estos, por supuesto, sabemos que las tasas impositivas están subiendo progresivamente a medida que aumentan los ingresos. Y así, si estás tratando de construir una mesa, básicamente, y estas no se alinearán exactamente con la mesa, pero te darán una idea de cómo se está construyendo. Entonces, si ganaron entre 71 y 254, lo que eso significa es que si tuvieran menos de 71, no pagaría ningún impuesto. Pero si tenían entre esta cantidad, vamos a tener que restar, ya sabes, lo que tengan. Si tienen 100 menos los 71, eso es lo que van a pagar impuestos. Así que no, sólo tenemos que calcular el 10% de esa porción, y eso sería la cantidad de impuestos que pagarían si, si estamos en este tramo, si ganaron entre 254 y 815. Entonces fíjense que ya calculamos el impuesto hasta 254 esto, esto se alinea hasta aquí. Ya hemos calculado el impuesto sobre eso, así que no necesitamos volver a calcularlo. Lo que tenemos que hacer es calcular el impuesto sobre la parte por encima de 254 que está por debajo de 815. Así que si fue como 900 900 menos el 254 y luego vamos a tomar el 18, que es la cantidad de impuestos sobre el 254 más la diferencia entre, ya sabes, el 900 menos el 254 y eso sería una tasa del 12%, las tasas suben a medida que ganamos más dinero. Y luego, si hicieron algo entre 815 y 1658, entonces de nuevo, ya configuramos el impuesto a partir de esta línea. Ese es el último punto. Entonces, a partir de ese momento tenían el impuesto sería de 8,562 y luego lo que ganaran por encima de eso. Entonces, si ganaron 1,200, 1,200 menos los 8, 815 veces la tasa impositiva más alta del 22%. 2,500 labeled el 32%.